Mi nombre es Cuauhtémoc Lacaele Zamora Vera, tengo 33 años. Yo vendo libros, soy librero. Por el momento, debido a la pandemia, es el único acceso a una garantía económica que tengo. El día de ayer, miembros de la policía actuaron en mi contra, me tomaron a la fuerza para hacerme una supuesta inspección de rutina. Yo salí de mi casa con fines de ir a un local comercial en la calle de Poeta, cerca del mercado Galeana. Dado que el local estaba cerrado, yo solo iba a comprar un poco de miel, regresé a mi casa por la misma ruta, que no es a gran distancia, y de paso, de regreso, fui a un fasti a comprar algo de tomar, lo guardé en mi mochila, y en ese momento ocurrió que pasaba la camioneta de la policía. Exactamente casi 30 segundos después, me encontraron más adelante, eso significa que dieron la vuelta a la cuadra, de una manera muy rápida, para volver a encontrarme más adelante, y la policía en un frenón se bajaron rápidamente y con exigencias me pidieron que me detuviera. Yo me detuve, volteé, quería corroborar que se trataba de un asunto conmigo. A fin de cuentas, ellos alegaron que tenían todo el poder de hacer este procedimiento y que era su rutina, ya saben. Procuraron intimidarme, básicamente. La camioneta, la persona que conducía la camioneta, se cerró a la esquina y se bajó inmediatamente, me tomó de la ropa y del brazo, doblándome la mano, a lo que yo respondí simplemente exigiéndole que me dejara e intentándole quitar la mano, porque les exigí que me demostraran qué era lo que ellos buscaban conmigo. Me dijeron un código, algo parecido como un C4, no recuerdo bien. Y pues, en función a eso, ya solo fueron palabras altisonantes en torno a la revisión y que yo estaba siendo vigilado o algo por el estilo. Fue muy ambiguo, porque primero dijeron que alguien o por algo estaba yo siendo investigado, en primer lugar, y en segundo dijeron que solo era una inspección de rutina. Y en dado caso, pues, se acercaron a mí y comenzaron a agarrarme entre los tres, orillándome a la esquina, hacia la pared, y durante más de 15 minutos estuvieron, pues, amedrentándome, ¿no? Ahora bien, el modo en que fui lesionado, no solo fue el modo en que fui detenido, sino en el uso en sí de la fuerza, porque por instinto me di cuenta de que lo que querían era derribarme. No lo permití, porque yo no siento que sea legal. Entonces, entre los tres o cuatro o cinco que aparecieron como policías, aparecieron muchos elementos. Hay varias grabaciones que lo demuestran. Todos se me pusieron encima, de algún modo, me tiraron contra el piso, me azotaron contra la pared, los policías se me encimaron, yo sin oxígeno, ya no tenía yo fuerzas. Les pedí y les rogué que me dejaran, porque tenía yo una lesión en la espalda, y parece que solo di motivos para que ellos usaran más fuerza y más brutalidad. Fui sometido en el piso por gente corpulenta, y no solo uno, sino que fueron alrededor de tres, más otros que se integraron posteriormente. Me cargaron al final de cuentas, me aventaron a la camioneta, y durante todo el camino seguí siendo amenazado por un policía, que constantemente no dejaba de llamarme con groserías, con sinsentidos, diciendo que él tenía acceso a mí, básicamente, que él tenía el poder de hacer lo que él quisiera, eso fue lo que recuerdo que dijo. Ya estando ahí en San José, los policías también me seguían acosando, a mí y a todos los demás, de cualquier modo, simplemente lo ocupan como su parque de diversiones violento, para seguir torturando psicológicamente a las personas, haciéndoles creer que ellos tienen todo el poder sobre tu vida, y pues básicamente a eso se dedican. Yo le pido, con todo el corazón que tengo, que bajen a estos oficiales de sus cargos, porque son una amenaza pública para cualquier ciudadano, y que se haga una investigación profunda en esta clase de operativos que no deberían existir. Y también pido a quien corresponda, ya sea el gobernador o cualquier otro encargado, que ponga cartas en el asunto, que haga una investigación profunda acerca de cómo son realmente los tratos de la policía para con la ciudad, para que quede un respaldo en sus vidas de que esta clase de fuerzas no se debe ocupar a la ligera. ¡Gracias! ¡Gracias!